Buenas noches ¡Mueve cadera! ¡Mueve cintura! ¡Mueve! ¡Mueve cintura! ¡Mueve! Oye chiquita, no va a ser el hielo hasta acá, ¿no sabés? ¡Sentando, sentando! ¡Sentando, sentando! ¡Sentando, sentando! ¡Sentando, sentando! ¡Sentando, sentando! ¡Sentando, santando! Un día tú me dijiste que me cansara contigo Gracias a Dios no lo viste, porque estuviera perdida. Gracias a Dios no lo viste, porque estuviera perdida. La vida no me ha sido saber, ¿dónde están los honguelos arriba del resto? Sus honguelos, arriba, sus honguelos, arriba, sus honguelos, arriba. Oye chiquita, juegue, oye chiquita, juegue. Cómo no venga el que no lo vio, se de pata sin la plata. La gente linda de Agostampo, a mí me gustan. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? Mi amor, los dos y dos, dos. Con puros bajudos, yo no soy bajuda. Con puros bajudos, yo no soy bajuda. Santa y los chicos, nunca me han faltado. Santa y los chicos, nunca me han faltado. Escucha, 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 compadre. Vámonos y ganitos, señor chiquitos. Me compran a mamá que todos los ganancias y todos. Con el automático de la chiquita más linda. Oye, vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo. Las palmas de ruido a todos, todos, para hacer traducciones. Desarcar traducciones. Y a Marco YouTube, Perú. Vamos. ¿Dónde está ahí a Marco? Hay cariño, no hay cariño. Vamos, Jean-Marc, ¿y a YouTube? Vamos. ¿Cómo nos saca? ¿Cómo nos baila? ¿Cómo nos saca? ¿Cómo nos baila? Oye, vení, esperas. Vamos, vamos. Los chicos, los chicos, los chicos, los chicos, los chicos, los chicos, los chicos. Después de esta presentación nos vemos en Pampas y Acaca. Gracias a la familia de Ananda Quince. ¡Aquí está bailando, sigo pasando con tu chiquita! ¡Chiquentro, sigo pasando con tu chiquita! ¡Venga! Amorcito nuevo en tu caso Para olvidar mi pasado Escucha, 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 escucha Yo no quiero enamorarte Yo no quiero ilusionarte Porque muchos me casaron Con y sin los corriguarios No nos estamos solteros No nos estamos solteros No nos estamos solteros Ya no quiero, ya no quiero Ya no quiero enamorarte Más finitos, cariños Solo saben engañarse Ya no quiero, ya no quiero Ya no quiero enamorarte Más finitos, cariños Solo saben engañarse Que muchos me casaron Desde el que queridos Y en la Perú La religión es No hay nada más ¡Sandemos, andadá! ¡Sandamos, andadá! ¡Sandamos, andadá! ¡Well, baby! Y chuche, amada, Schander bero No no hay males, no bre好 Y chuche, amada, Schander No hay males, no bebo No hay males, no bebo ¡Ay, please, relax, île billás! ¡Y para que guesses nada! ¡Venga, Siempre! ¡Para unexpected mantra! ¡No hay nadie! ¡Venga ser el sorteo, chungule! ¡Venga ser los sorderos! ¡Gracias, mamá! ¿Dónde estamos cerveceros? 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 ¿Dónde estamos cerveceros, los chaneros? ¿Cómo dice? Cúmate me quita para guiarte Cúmate me quita para alejarte Pero me abrochamos por la chanada Estoy llorando por tu mano Pero me abrochamos por la chanada Estoy llorando por tu mano Ropa más arriba, ropa más arriba, ropa más arriba, ropa más Y hasta el bochito se baila así Los espacitos se bailan así Si te bailan así, si te bailan así Cúmate me quita para olvidarte Cúmate me quita para alejarte Pero me abrochamos por la chanada Estoy llorando por tu mano ¿Cómo dice? Pero me abrochamos por la chanada Estoy llorando por tu mano ¡Hala! No es el único caso ¿Dónde está la chanita? Madre, me dijiste ¿O no chanita? ¿Cómo salta? ¡Arriba y corta los espacitos! ¡No me lo vamos! ¡No me lo moza! ¡A ver quién va matando! ¡Los parones, las mujeres! ¡Mujeres, nossa! ¡Hasta, puente, guías, tachas! ¡No me lo peces, hijas! Oye, yes, disárquete, muchachos ¡Suscríbete! 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 ¡No sabe cómo es! ¡No sabe con quién es la BAN! ¡No sabe cómo es! ¡No sabe! ¡No sabe cómo es la BAN! ¡No sabe qué es la BAN! ¡Eh! ¡Escostamos barribas! ¡Eh! ¡Recostamos barribas! ¡Sí! ¡Escostamos barribas! ¡Eh! ¡Necesitán disuelsi mucho! ¡Puesen de nuevo, señores! ¡No dicen! ¡No son las chicas hermosas! ¡No se hacen! ¿Dónde están los hijos? ¡Dengan patinas arriba! ¡Sí! ¡Y ya estamos marchados para ti y no! ¡Escar un mes! ¡Eh! ¡Déjame! 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 ¡Bien, papá! ¡Vamos! ¡Bien, de Riyana! ¡Ahí están mis nuevas bailarinas! ¡Arriba! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Vamos a ver las ruidas y porqueas! ¡Qué único que hay que hay! ¡Vamos, mis niños, los dioses! ¡Si ya te Rangers son borrachos, bellita! ¡Déjame! 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 ¿Déjame? ¡Déjame! ¿Déjame? ¡Déjame! 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 Lo va a hacer del río, lo va a hacer del río, lo va a hacer del río. ¿Qué pasa? ¡Azul! Ya no llores y a dos, por ir a por qué no vale Ya no llores y a dos, por ir a por qué no vale Y arriba los besos, ¡eh, ey! Y arriba los besos, ¡sí, sí! Y arriba los besos, ¡eh, ey! Y así con los besos, ¡eh, ey! Y ese pasito se baila así, ese pasito se baila así ¡Por eso mío! ¿Qué pasa? ¡Qué despejé! ¡Loreja mío! ¿Por qué llores? ¡No llores y a dos, por ir a por qué no vale! ¡Y ahora! Ya no llores y a dos, por ir a por qué no vale ¡Ya no vamos! ¡Gracias! ¡No llores y a dos, por ir a por qué no vale! ¡Ay, gracias! ¡Ay, mira, vamos! ¡Viva y arriba! Ahora de aquí, de arriba con la cinta, ¿verdad? Hoy es chinito de a punto azul, saliendo a la cinta Hoy es tranquilo de a punto azul, saliendo a la cinta Mírame fuerza, mi solita, porque yo soy solterita Mírame fuerza, mi solita, porque yo soy caravallera ¿Dónde están los solteros chinitas, eh? ¿Dónde está mal en el quinto? ¡Saltado, saltado! ¡Saltado, saltado! ¡Sí, sí! ¡Saltado, saltado! ¡Eh, eh! ¡Oye, la yinú! ¡Y arriba con la cinta! Hoy es chinito de a punto azul, saliendo a la cinta Mírame fuerza, mi solita, porque yo soy solterita Mírame fuerza, mi solita, porque yo soy caravallera ¡Vamos, que vamos a la cinta! 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 Ahí está por el conjunto, Cherche Cancha, ¡salud, salud! ¡A la Internacionales! ¡Hijos de la Camila! ¡A la Internacionales exclusivas! ¡Hijos de la Camila! ¡Nuevas relaciones con todos! ¡Lovina! ¡Lovina, Lovina,�ernos y Alegres! ¡Lovina la Internacionales! ¡Lovina! Vamoo! La luz que no va, la luz que no va, la luz que no va, la luz que no va. La luz que no va, la luz que no va, la luz que no va. La luz que no va, 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 la Pasado ya es cariño, pasado ya es cariño Cuchara de frutas y muy mal, está aquí estáis bien ¡Lúlseo no! Cuchara de frutas y muy mal, está aquí estáis bien ¡Lúlseo no! Para yo ser mi casete, los estados y ríos ¡Tú y a tuas producciones! ¡Y a más de YouTube! ¡A vamos a más parte de la cancha! ¡Gracias! ¡Dónde está la gesta de Pati! ¡Lo vamos a mandar a Señorasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas ¡Gracias, salidos y los dos siete! ¡Muchísimas gracias, Elvis, Gabriel, Javiercito, Román! ¡Suscríbete al Perú! ¡Los amores de España! ¡Suscríbete al canal! ¡Producciones! ¡Suscríbete al Perú! ¡Vamos, a la fiesta que nos ha tomado! ¡Suscríbete al Perú! ¡Los dos siete, los dos siete! ¡Suscríbete al Perú! Dime, 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 dime. Con dinero, sin dinero, Doubatego mas y su mano, Con dinero, Damienito, chino bonito, te voy a robar tu corazón, Papi, mi amor, te llamo a mi, no te voy a robar tu corazón Chau, chini, chau, 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 chau Gracias, gracias, Camerún, Provisión de Calvary, y a todos y a todas las gracias De la visión, queridos amigos Somos los innovadores del PAPI, muchísimas gracias a la banda, gracias Gracias, Camerún, Provisión de Calvary, y a todos y a todas las gracias Gracias, Camerún, Provisión de Calvary, y a todos y a todas las gracias